¿Qué importa si tu pasado No importa lo que dirán ni lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero y venció por el peso del alma Te estoy amando tanto que no me importa nada Estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto así tal como eres Y si me cambias algo puede ser que te deje Antes de mí no me importa no sé quién para buscarte Todos tenemos historias que ocultar ¿Qué importa lo que dirán ni lo que siento en la balanza? Mi sentimiento fue un bloque de acero y venció por el peso del alma Te estoy amando tanto que no me importa nada Estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto que no me importa nada Estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto así tal como eres Que si me cambias algo puede ser que te deje Que si me cambias algo puede ser que te deje Que si me cambias algo puede ser que te deje